Cerco un centro de gravidad permanente Queda mi facha, hay cambiar Mamachichón, cerrolla Majaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Baila, baila como el pingüino Baila, te agarra muy suavemente Me besa, me besa, me besa Alejalo ¿Qué estáis comiendo? Le has pillado, le has pillado Miguel Herrero, un aplauso Tenían unas ganas de Miguel Herrero Qué guapo viene, qué azul A ver, levántate que te veamos, por favor Que te quiero ver yo A mí, estupendamente Ay, madre, qué tímido Espérate, que quiero saludar a Juan Carlos Vega Que se ha unido a este corrillo Porque le gusta tanto tu sección Y además, efectivamente, que esta tarde Hace poquitos minutos, bueno, unos cuantos Ha sido tío abuelo Enhorabuena No tenemos una canción de tío abuelo Porque, claro, no es igual de tío abuelo Que haya habido alguna hablando de la historia Bueno, y además, vamos a dar las gracias a Santiago Que tenemos público y que es un buen seguidor De Vamos a Ver Y ha decidido venir aquí, in situ Gracias, Santiago, por venir Eso es Bueno, dicho todas estas cositas, Miguel Bueno, pues hoy vamos a recordar bailes peculiares Porque la historia de la tele tiene unos bailes Unas coreografías imposibles Que yo he conseguido recopilar las peores de todas Pero antes de ver las peores Que sí, 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 ha llevado muchísimo trabajo Antes de ver las peores que vendrán después Empezamos con una que sonaba a principios de los años 80 El Don Diablo Bueno, el de Miguel Bosé También la veremos después Ahora os adelanto aún más Los Pajaritos El baile de Los Pajaritos A ver qué os parece Bueno Tú has dicho ¿Quién no ha cantado alguna vez esa canción? Estoy adelantando algunas de las cosas que vamos a ver A lo largo de la sección Bueno, pues María Jesús se encargó a principios Sí, sí, ella sigue De hecho, muchos espectadores de la Tierra Cuando pasan el verano en Benidorm Se la encuentran por allí Allí está, la has visto tú Yo sí, siempre que voy a Benidorm Allí está, es verdad Y tiene siempre llenazos Sí, como le hace toda la libertad en Nueva York Es muy divertida Tiene su sitio fijo Ojalá, siempre están en Nueva York Que se lo ha ganado con el paso de los años Claro Bueno, pues vamos a recordar muchas de las actuaciones de ella Yo mientras no me pongas a María Hostiz No, no, hoy no está Hoy no está Está tranquila La Cometa Blanca El 1-2-3 En aplauso O esta amiga mía también María León Rosaleo Rosaleo Por supuesto Están ahí pendientes de venir En cualquier momento tendrás la sorpresa Hombre, pero no tienen bailes peculiares Claro No, ellas no Será por eso, Esther Será por eso Pero vamos a empezar con este primer baile peculiar El baile de Los Pajaritos Nos vamos a principios de los 80 Y recuerden cómo era aquello Ay, qué bonito Y su acordeón vino a bordo Para enseñarnos el baile de Los Pajaritos Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chiu, chiu, chiu Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo alegrar Chiu, chiu, chiu El más joven saltará El mayor se moverá Chiu, chiu, chiu No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar Chiu, chiu, chiu El tiquito es de mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Chiu, chiu, chiu Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás El tiquito es de mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Chiu, 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 chiu Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás Pajaritos a bailar Ahora se la va a cantar Para ustedes Para todos los amigos De 300 millones Aquí en este bellísimo lugar De Madrid El tiquito es de mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Chiu, 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 chiu Es día de fiesta Es día de fiesta Baila sin parar Tu colita es de mover Chiu, 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 chiu Para un pajarito ser Este baila es de bailar Y a todo el mundo a bailar Chiu, 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 chiu El tiquito es de mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Chiu, 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 chiu Las rodillas doblarás Los saltitos tumbarás Y volarás ¿Pero qué me estás contando? Y volarás, claro Pero es... Anímate Si todos nos pasan Yo creo que esta canción No la he bailado nunca Bueno, pues esta sonó Muchísimo, muchísimo Incluso a seres americanos No que no la conozca No que no la conozca Siempre en la cabeza Tiende a olvidar Lo que no quiere recordar Bueno, incluso Se hizo una película De este baile De los pajaritos Una de las películas de España De los 80 Pero la compuso ella Ella no, no, no Esto es una versión Porque claro El tema no es suyo O sea que cada vez Claro, ella no es la autora No se lleva No, no es la autora Bueno, no sé Lo que pasa es que Era la batación española Entonces seguramente Ella se llevará derechos Por esa adaptación Al castellano Pero bueno, sin duda alguna A principios de los 80 Todo el mundo bailó esa coreografía Pero las ha habido peores Era lo que les avanzaba antes Vamos a recordar Otros momentos muy peculiares De la historia de la tele Dentro Bueno, pues ahí tenemos A esta señora Que mientras cantaba ya de paso Pues tenía una niña en los brazos En lugar de dejarla En lugar de dejarla en el camerino Y él era el padre Es la familia entera Claro, toda la familia entera Como si fuera la familia aquel y aquella Bueno, no tendría niñera Ni con quién dejarla Estaba dando mucha guerra Era la opinión de los brazos 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 Y en este caso Franco Batiato Otro de los ilustres cantantes ¿Qué me estás contando? Que mírale como baila Con esa especie de calcetines Pero bueno, pero bueno Pero bueno Pues Franco Batiato Tiene canciones muy chulas Pues sí, también las tiene muy chulas Paloma San Basilio Que no dudó En el Festival de Niña del Mar Cantar con ese mono Pero la canción Va de monos o algo Porque no entiendo Es espesorio Ella era una monada Desde luego Y no le importó Bailar con ese muñeco Es que se retira ahora Miguel No se puede retirar Le gustará ver estas imágenes Se retira Se retira igual Después de ver estas imágenes Esta situación que tuvo con ella Verdad que no sería extraño Bueno, pues ahí le atusa al mono Estos son Milly Vanilli en Rocopoff Bueno, bueno Que lo único que tenían Era coreografía Eso es Porque Los que no cantaban luego Es verdad Hacían un playback total Era un playback total Y antes hablábamos de pajaritos Pues pingüinos Que les descubrieron En plena sierra Los pingüinos también tuvieron su coreografía Y el dúo Los Amaya Los Caramelos Mira, mira como Juan Carlos Le da el Caramelos Con una Misas americanas Con una pequeña chaqueta ¿Verdad? Una chaquetita pequeñita Que le quedaba por la rodilla Sí, sí, sí Una coreografía Muy cortita Muy interesante Los de Betten Betten Me hace el Caramelos Bueno, y este es el padre De Miley Cyrus Cantante Polémica En Estados Unidos Bueno, cantaba aquello Del coyote Dax Que años después No rompas más Mi pobre corazón Bueno, pues aquí En España En el programa Viéndonos de Martes y 13 Y con este ritmo a tope No para de bailar, ¿eh? Madre mía La verdad es que estoy un poco impresionada Pues el papá de Miley Cyrus es ese No, pero bueno La señal La cara Yo creo que habría que pinchar la cara de Cristina Es que me he quedado Verdaderamente anonadada Es que a mí me dejas atónita Con cada imagen que nos traes ¿Cómo no voy a estar deseando Que llegue los viernes Miguel Herrero? Claro, pero es que es culpa De los que hicieron estos programas Siempre digo lo mismo Pero lo que hago es recopilarlos Claro, es culpa O les damos las gracias Que nos hacen pasar unos momentos Es verdad Porque nos reímos muchísimo O nos quedamos atónitos Desde luego Bueno, atónitos antes Avanzaba también Otro de los temas Imposibles Inolvidables Imposibles Sobre todo porque cuando vean Ahora las imágenes de Miguel Bosé En 1980-81 Cantando el Don Diablo Ya saben Se ha escapado No, no, no ¿Te acuerdas de ella? Se quedó muy rápido Sí, sí, era todo como muy rápido Bueno, pues vamos a verle En actuaciones de principios de los 80 Programas como 300 millones El especial de Nochevieja Feliz 81 E incluso unas imágenes Que nunca se vieron en España Que es Miguel Bosé vestido de diablo Sí, sí, sí Que eso lo hizo para las televisiones latinas O sea, cuando tú cantes canciones Que tengan un motivo Ya sabes lo que tienes que hacer Ya estamos Como, en vez de citarse Efectivamente Y es que sabemos que Don Diablo se ha escapado Tú no sabes la que es armado Ten cuidado Yo lo digo por sí Anda por los rincones Y se esconde en los salones Bueno, total Que vean las imágenes Y recuerden Oye, estáis muy conjuntados Los dos Vamos a ver En junio En junio formaremos nueva pareja Le he dicho que iba a hacer de su azafata Por eso Es verdad Ahora será la azafata Después de este vídeo Bueno, pues vamos a recordar A Miguel Bosé Y a ver si os gusta la coreografía Sobre todo al final Muy atentos al final del vídeo Dentro ¡Suscríbete al canal! No tiene moral Y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Te agarra muy suavemente Te acaba en un pistás No tiene moral Y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Te agarra muy suavemente Te agarra muy suavemente Te agarra en un pistás No tiene moral Y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Vete por saber Vete por saber Mira 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 que se va Que se va Qué movimiento Qué movimiento Esa cadena Muy bien Ese paso lo sigue haciendo Que yo he estado en un concierto Y ese dance Lo sigue haciendo El Don Diablo Pero no, no El paso Lo adapta Lo adapta Lo adapta Y a los nuevos tiempos Y lo habéis visto además Vestido de Diablo Comayas y comayas Eso fue para una televisión latina Además se vestía también de ángel Se haría con las alitas Y tenía como lo que usan los toreros Sí Era torero a lo mejor la coquilla Era una mezcla de bailarín No, de bailarín clásico Los hawaianos Porque había gente por ahí detrás Ahí en plan La está doliendo No sé lo que la han estado viendo Pero es verdad Pues es que se veía Sí, sí Bueno efectivamente Había un refuerzo Claro Todos lo riem Pero no lo cuentan Están ahí calladitos Bueno Ahora vamos a hacer Que Sara sea Azafata Azafata del 1, 2, 3 Para recordar otro baile Por ejemplo El del Hula Hop Y es que Ahí están Enrique y Ana En un disco clásico En su momento Le tuvieron Toda España Bailó Y por supuesto Castilla y Llor Es así que lo bailé Hiciste eso Y se te daba bien Mantener el Sí, sí, sí Y a ti También lo han hecho Por fin encuentro imágenes Que la gente Ha visto Qué bien Qué a gusto me siento Qué barbaridad Bueno pues esto por cierto Era de una marca de cacao Que era el Beat ¿Os acordáis? Sí El Beat que luego desapareció Bueno dentro de esas marcas Y por aquí sale el disco Y la gente tiene tocadiscos Pues ya saben Lo pueden ver Y se regalaba Sí, sí, sí Yo lo patrocinaba El Colacao este Bueno pues vamos a recordar ahora Otros bailes peculiares Es que en la historia de la teledad Para mucho Atentos todos A lo que viene Y es que este es Nacho Dogan Se llama Nacho Dogan Nacho Dogan Nacho Dogan En los 80 ¿Qué es eso? Con este baile tan peculiar Y como en las discotecas Sonó aquello Bueno hasta los maniquíes lo bailaban Ya ves Da un poco de miedo Esto no sé No parece que invite a bailar Así que bailan Pero Trabajo en el maché Y llevo leña en esta tira Al derecho y al revés Le debo al italiano Al portugués Al surco al zapatero Y a doña Inés Y del apartamento en la U D3 Me votan para las calles Y no pago en este mes Yo me estoy fijando En la forma de bailar Teníamos que haber puesto Nuestras imágenes De una discoteca hoy La comparación La marcha de Nacho Cuidadín que se va a caer Maciel subida a un piano No para de bailar Y con tacones Pobre piano Todo lleno de agujeros Que tenga mucho cuidado Maciel No se resbale Muy atento El que toca el piano La está mirando Como diciendo Esta chica me va a hundir el piano Cuidado cuidado Maciel Cuidado que bailas demasiado Ahí vale Ahí vale Claro es que se baila tanto Por detrás Carmelo De la década Proyección años después Por cierto Y los años 90 Llegaron ellas Ellas Las mamachicho Llegaron a la pantalla Mira No para de bailar Ahora tú me lo vas a Vas a descifrar Esto de me toca Que se señalaban Que toca Pues que iban a tocar Mujer Mamachicho ¿Y quién es mamachicho? Ella le decía Mamá Le dice mamá Ah Chicho me toca Bueno bueno Pues no será hoy De hecho Chicho iba a deserrador Tuvo que ir al programa Mamá Chicho me tocas eso Que Chicho me tocaba Pero Chicho el Chicho Que conocemos Chicho claro Pero era una broma Era una broma Y estas son las Cacao Maravillado También compañeras de la cadena Lo que tenían que ser Aquellos camerinos De la pantalla amiga Madre mía como se lo pasaban Estas si que no eran Golondrinas de criadero Tenían Claro Tenían Tenían ¿Os acordáis de la cancioncita? A ver Que suene chicos A ver No gozado No gozado No gozado No gozado No gozado No gozado Cacao me ha brillado Cacao 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 Madre mía Visto Cacao me la pinta Sí ¡Ey! El cacao maravillado Que maravillado Hablábamos de cacao antes De la marca De cacao Si todo tiene relación Al final Hombre, hombre, hombre Bueno, bueno Pues esto era el principio De los años 90 Las cadenas privadas llegaron Telecinco Antena 3 Y demás Y precisamente